Juan Nicolás Callejas Arroyo, coordinador de diputados federales del PRI de Veracruz, resaltó que Fidel Herrera Beltrán se preparó ampliamente para asumir el cargo de gobernador de Veracruz, consiguiendo méritos para el Estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.